Oye, Cristo viejo, aquí estoy como me pediste, preparando el almanaque mundial 2015. Como en una oportunidad te dije que si me lo piratean, el del 2016 no va. Así que ya lo sabes, pelado. Oye, Cristo viejo, aquí estoy como me pediste, preparando el almanaque mundial 2015. Como en una oportunidad te dije que si me lo piratean, el del 2016 no va. Así que ya lo sabes, pelado.